En esta sesión vamos a estudiar los tipos de datos básicos que se pueden utilizar en el lenguaje de programación Python. Para ello vamos a utilizar el entorno de SAGE, el entorno de programación SAGE, y vamos a entrar en dicho entorno de programación. Dentro de este entorno vamos a crear una nueva hoja en nuestro libro de hojas, y a esta nueva hoja la vamos a llamar SAGE, subrayado Python, subrayado tipos, subrayado datos básicos, porque lo que vamos a hacer es estudiar los tipos de datos básicos. En la primera celda, aquí tenemos, si hacemos clic en esta zona, lo que vemos es que podemos insertar aquí una celda HTML, vamos a poner ahí, tipos de datos básicos en Python. Y le vamos a dar formato, formato, formato encabezado HIDIN1. Bien, no vamos a añadir más en esa celda HTML, y ahora en esta celda de entrada vamos a empezar a añadir un comentario. Vamos a poner, como un comentario en multilínea, triple, doble comilla o triple, simple comilla, y ponemos los tipos de datos básicos en Python. Vamos a poner, vamos a poner, enteros en una línea, reales, cadenas. Cerramos el comentario en multilínea. Y lo que vamos a empezar es, en esta línea, esta línea siguiente, vamos a añadir otro comentario, una única línea, los tipos, el tipo entero. El tipo entero, en Python, se define, vamos a definir una variable y la vamos a inicializar. Vamos a definir la variable x1, y la inicializamos con un valor menos, un valor positivo 35. En este caso es un valor entero. Vamos a decirle que me imprima con la función print el valor de esa variable. Y lo ejecutamos. Podemos meter varias líneas, varias sentencias en la misma línea, como he hecho aquí, dos en concreto, y me imprime el valor. Vamos a decirle que me imprima también con la función print, y a su vez, como argumento, vamos a hacer la llamada a otra función, type, el tipo de la variable x1. Es decir, una función que a su vez llama a otra función, ambas predefinidas. Si nos fijamos, en este caso 35 es un tipo entero, pero es un entero que pertenece al conjunto de datos anillo algebraico, que se define matemáticamente dentro del entorno SAGE. Es decir, es un tipo de dato, es un tipo entero de SAGE. Vamos ahora a definir una variable x2, pero ahora vamos a forzar con la instrucción, bueno, más que con la instrucción, con el forzado del tipo int, a que sea de tipo entero, aplicado sobre la variable x1. Es decir, en este caso estamos forzando, vamos a decirle que me imprima x2, y estamos forzando ahora que x2 sea una variable de tipo entero, pero propiamente de Python. Y vamos a decirle que me imprima también el tipo de la variable x2. Y vamos a poner un comentario, representa un tipo entero en Python. Y lo ejecutamos. En este caso, el mismo valor tiene como tipo entero, propio de Python. La siguiente variable, vamos a definirla e inicializarla, x3, y le vamos a dar el valor, en este caso, 20 entero, pero entero de formato largo. Vamos a hacer lo mismo, imprimir x3, y vamos a imprimir el tipo, tipe, de la variable x3. entero, largo, largo, tipo log. Vamos a hacer lo mismo con otras variables, x4, vamos a darle el valor 0,23, en este caso lo que vamos a hacer es darle un valor entero, pero en formato octal, print x4. Y esa variable, si no la forzamos con el forzado int de entero, pues se va a guardar internamente en un tipo dato propio entero de SAGE. El tipo entero de SAGE, el tipo entero propio de SAGE es más utilizado dentro del entorno SAGE porque es mucho más eficiente. En este caso, 23 en octal tiene un valor entero 19 y se va a guardar en un tipo entero propio de SAGE, ya que no lo he forzado con el operador de forzado de tipo int. Otra variable x5, pero ahora vamos a utilizar el formato hexadecimal, 0 por, vamos a utilizar 10. 10 en concreto, si imprimimos su valor, que va a seguir siendo un entero, en este caso es SAGE, va a tener un valor 16. 10 en hexadecimal corresponde a 16 en decimal. Bueno, vamos a estudiar ahora, comentario, el tipo real en Python. Vamos a definir ahora una variable x6 y le vamos a dar un valor menos 12.3. Si imprimimos su valor x6 con la función print, imprimimos el tipo de x6, vamos a ver qué nos da. Ahora, ya en este caso, igual que pasaba antes, menos 12.3 es un valor real, literal tipo real, pero perteneciente a SAGE. Por lo tanto, es un tipo, vamos a poner como comentario, tipo real de SAGE, propio de SAGE. Voy a forzar con x7, voy a forzar con la variable float, aplicada a otro valor, por ejemplo, a menos 23. Menos 23 en teoría es un número entero, pero con el prefijo float estamos forzando que sea una variable de tipo real, en coma flotante, vamos a decirle que me imprima el valor x7 y vamos a decirle que me imprima el tipo de x7. En este caso va a ser un tipo real de Python, que puede ser temperatura, por ejemplo, la temperatura, una variable. Hay un error sintáctico, vamos a analizar dónde puede estar. Los errores sintácticos aparecen... Ah, sí. Aparecen, lógicamente, en cualquier línea y en concreto, como he añadido solo una línea, tiene que estar en esta última línea. Y el error está aquí, en que no han metido el símbolo de almohadilla para describir el comentario, con lo cual esta parte, esta parte final, que no debería ser interpretada por Python, la interpreta como instrucciones, lo cual no se corresponde. Ahora vuelvo a dar evaluar y me dice que es un tipo float propio de ese. En este caso, como no es de SAGE, es de Python interno. Vamos, por ejemplo, a darle otra variable. Vamos a llamarle ahora la variable Q3 en grados. Tenemos un valor de menos... Vamos a forzar a que sea float menos 15 grados. En este caso, vamos a decirle que en prima también, print, Q3, el identificador de la variable es Q3, subrayado grados. Y vamos a poner comentario, grados de una articulación, vamos a poner de Q1, de Q3, le hemos llamado. Y en la siguiente línea, lo que voy a decirle es que esos grados, Q3 grados, los voy a pasar a Q3 radianes. Vamos a operar para ver que se puede operar aritméticamente con los operadores. Y vamos, en este caso, si 2pi son 360 grados, Q3 grados será igual a Q3 grados por 2pi dividido entre 360, por lo tanto, será Q3 grados por 2pi dividido entre 180. En este caso, pi es una constante predefinida interna, cuyo valor sabemos que es 3,14. Vamos a decirle que me imprima Q3 radianes, y en este caso son radianes de la articulación Q3, como comentario. Vamos a hacer, a ver si ejecuta. Me está dando un error, el nombre Q3 grados no está definido, efectivamente. El error sintáctico es, he puesto G3, es Q3, es importante meter poquitas líneas e ir evaluando. Y ir evaluando los resultados. Bien, aquí la operación que nos está dando, no la está haciendo, simplemente, si le decimos que me imprima el tipo, print el tipo de la variable Q3 radianes, vamos a ver que el tipo es de SAGE. Es una expresión, en este caso simbólica. Le voy a forzar a que ese resultado sea de tipo real, propio de Python. Ahora, forzado el tipo con el nombre, con el identificador float. Y ahora sí que me lo ha hecho. Y ahora ya sí que tengo un tipo float y valor menos 0,26 radianes. Bien, podemos calcular el valor absoluto, si queremos. Vamos, Q3 radianes apps, aplicando la función apps, sobre Q3 radianes, Q3 rad. Nos calcula el valor absoluto, vamos a decirle que lo imprima, print Q3 rad absoluto. Nos va a imprimir, en este caso, el valor de esa variable, los radianes, pero en valor absoluto. Bueno, decir que hay muchísimas funciones dentro de la librería de la librería de Python y dentro de las librerías propias de SAGE. Tenemos funciones trigonométricas, el seno, coseno, tangente, las inversas, etc. También tenemos funciones para calcular valores absolutos, redondeos, exponenciales, logarítmicas, etc. Bien, bueno, pues con esto ya hemos dado una introducción a los tipos de datos enteros y reales. Vamos a proceder ahora a estudiar los tipos de datos, tipo cadena en Python. El tipo cadena en Python, igual que en SAGE, se define entre comillas, vamos a definir la cadena 1 y lo inicializamos entre comillas, por ejemplo, con, vamos a poner, el valor de Q3 es 2 puntos, espacio en blanco. Esa es una cadena de caracteres que tiene, entonces, OSASCIS, el valor de Q3 es 2 puntos. Entonces, si lógicamente le decimos con la función print que imprima esa cadena, C1, pues lo que va a hacer es imprimir, que ya la hemos utilizado antes, en este caso la cadena propiamente dicha, con la función print. Ahora vamos a, combinando con resultados anteriores, vamos a decirle que me imprima print la cadena 1 y vamos a utilizar el operador más para concatenar cadenas y voy a decir, lo que quiero ahora es mostrar el valor de Q3 grados, pero a que sea una cadena. Para forzar un determinado valor numérico que es una cadena, tenemos la instrucción STR aplicada, por ejemplo, a cualquier valor numérico Q3, vamos a poner grados, y luego vamos a concatenar también la palabra grados, espacio en doble comilla, grados, cierro comillas. Es decir, vamos a imprimir tres cadenas de caracteres concatenadas, C1 que ya la tenemos predefinida, el valor de Q3 es, la cadena de caracteres obtenida con la función STR que transforma a Q3 grados, es decir, menos 15, lo transforma a cadena de caracteres con esos tres ASCIS, el menos, el 1 y el 5, y luego seguida la tercera cadena de caracteres que la inicializamos aquí mismo y le damos el valor grados. Vamos a ver, aquí lo tenemos el resultado. Bien, pues, ahora lo que voy a hacer es definir una cadena C2 que sea justamente la suma de esas tres cadenas que he puesto anteriormente, C1 más STR string del convírteme a cadena el valor de Q3 grados, y además concatename grados. Y ahora le voy a decir que me imprima, que me imprima, utilizando la función o el operador en este caso, o el método upper aplicado sobre C2, el método upper, recordar que Python es un lenguaje también que permite programación entre objetos y tiene muchos métodos definidos sobre el objeto cadena de caracteres. Entonces, el método upper transforma esa cadena C2 a mayúsculas. Por lo tanto, vamos a ver el resultado. Transforma lo que antes teníamos en minúsculas, lo transforma en mayúsculas. Si ahora ese resultado lo queremos pasar a minúsculas, pues tenemos el método lower. Es decir, sobre el resultado anterior, transformar la cadena C2 a mayúsculas, ahora la vuelvo a transformar en minúsculas. Y lo ejecuto. Tenemos toda la cadena en minúsculas. Y si ahora lo que quiero es pasar este resultado, transformar en este resultado la primera letra de esa cadena a mayúsculas, tenemos el método capitalize, capitalize. Con lo cual el resultado es el mismo que teníamos inicialmente. Bien, tenemos más funciones, tenemos el operador por, para copiar o repetir cadenas, no lo vamos a poner en práctica ahora. Y tenemos muchísimas más funciones o métodos predefinidos dentro de Python. Ya para acabar, vamos a ver ahora los tipos, el tipo booleano en Python. El tipo booleano en Python. Bueno, antes de nada, vamos a ver cómo me imprime print en esta instrucción que me imprima el tipo de la cadena C1. El tipo de la cadena C1, se me ha olvidado decirlo antes, pero es un tipo string en inglés, str. El tipo booleano. El tipo booleano es un tipo que existe en todas las lenguas de programación, básico, que tiene dos posibles variables, 0 y 1. Por ejemplo, vamos a definir, en el fondo se almacena como un octeto, más, donde en ese octeto, en ese entero, solo se utiliza el bit menos significativo. Con un 0, con un 0 falso o con un 1 verdadero. Ahora, por lo tanto, utilizamos B1 igual a 0 y le decimos que me imprima, print B1. Me va a imprimir, lógicamente, el valor 0. El valor 0. Que desde el punto de vista booleano, representa, que representa un falso. Sin embargo, si le digo ahora, que me imprima, print, la operación not, o el operador not, sobre esa variable B1, si B1 es 0 falso, not B1 va a ser verdadero, true. Si ahora definimos otro operador B2, perdón, otra constante B2 igual a 1 verdadero, y ahora le decimos que me imprima B1 and B2, lo que estamos haciendo es utilizar el operador and entre dos operandos B1 y B2. 0 por 1, lógicamente, va a ser 0. Y si aplicamos ahora, voy a copiar y pegar. Bienvenido el operador run, el operador or. Tenemos un 1. Tenemos distintos operadores, and, not, or, xor, etc. Pero también tenemos operadores de igualdad. Vamos a decirme, vamos a ver si, que me imprima, por ejemplo, el resultado de una comparación entre el valor, vamos a coger un valor q3 grados, q3 grados, q3 grados, y analizar la comparación de si es mayor que 5. q3 grados es un valor de menos 15, por lo tanto, menos 15 no es mayor que menos 5. El resultado nos debe salir falso, efectivamente. Es decir, tenemos los operadores mayor, mayor, igual, menor, menor, igual, para ser utilizados en comparaciones entre dos expresiones, entre dos elementos de una expresión, la parte izquierda y la parte derecha de una expresión de comparación, que se utilizará en instrucciones propias del lenguaje de programación Python, como son instrucciones condicionales, bucles, etc. Bien, pues con esto, damos por concluido el vídeo que describe los tipos básicos de datos que nos podemos encontrar en Python. Gracias. 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 Gracias.